Yo no tengo buena suerte A mi nana le llegue con la mentira Pero al quitarme la ropa se me acaba la función Ay, vampiros Me atraparon los leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Cuando llegas en la masa Me pillaron de cuidado Me botaron de mi calza Por andar enamorado Chup, vampiros Y la que la quiero Pa' mi Yo no tengo buena suerte Me atraparon con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Pero como quiera yo metí la pata Yo que me la daba de discreto Pero ahora todo el mundo se enteró Por andar de parrada con amigos Me llegaron las amigas y cuesta un vacilón A mi nana le llegue con la mentira Pero al quitarme la ropa se me acaba la función Ay, vampiros Me atraparon los leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Cuando llegas en la masa Me pillaron de cuidado Me botaron de mi calza Para andar enamorado Me botaron Pero sigo con los amigos Con luz verde Para vacilar Ya aquí Dale duro Que tiene luz verde Música 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 Con las manos en la masa Me pillaron de cuidado Me botaron de mi calza Para andar enamorado Por andar enamorado Ay, mira vampirito Me atraparon los leones Me rompieron la camisa También los pantalones Con las manos en la masa Me pillaron de cuidado Me botaron de mi calza Para andar enamorado Ay, no mira bandido Me atraparon las leones Me rompieron la camisa Y también Música Música Dale duro Que tiene luz verde Música Música Si amamos Música Música